Bueno amigos, esta mañana nos acompaña la compañera Silvia Verónica Camacho, que le damos los buenos días y gracias por estar acá con nosotros. Me estreno, me estreno en el amanecer, me estrené en la entidad, bien chévere, pero no cojo tapón por lo menos, no cojo tapón. Muy bien, ¿y tú? Todo bien, todo bien, vamos a hablar hoy. Lo importante es que Silvia Verónica Camacho también nos va a estar acompañando aquí en Noticentro del Amanecer para traernos un adelanto de algunas de esas historias que estás trabajando para Noticentro contigo y en especial esta historia de este hombre que ustedes ven, que va a ser la historia que vas a presentar esta tarde. Así es, este hombre que está aquí se llama Ángel Luis y reside en el municipio de San Lorenzo y hace unos años sufrió un accidente que como pueden observar lo dejó en silla de ruedas y lo dejó parapléjico. Lo interesante de este caso es que como muchas familias puertorriqueñas, pues aparte de la situación que vive Ángel Luis por su realidad, pues sus dos hermanas se han convertido en sus cuidadoras. Una más que la otra, una vive 24-7 con él, es quien lo atiende y la otra es la que está disponible cuando hay que llevarlo a citas médicas, cuando hay que llevarlo a algún sitio. Y en el caso de esta familia, pues adivina qué, necesitan un auto con rampa. Imagínate, y yo me imagino que también, por lo que me estás contando, que estas señoras también son ya ancianas o adultas mayores. Los años y la vida pasa factura en el cuerpo y en la salud de las personas mediante van pasando los años y ya las hermanas no tienen la misma condición física de hace unos años. Y hoy en Noticentro Contigo le vamos a estar abundando y profundizando sobre la historia de Ángel Luis y de cómo lo podemos ayudar. Y lo más triste de este caso es que esta historia se repite en un sinnúmero de familias y cada vez es mayor la necesidad que hay en muchas casas en Puerto Rico de un auto con rampa y lo costoso y lo oneroso que sale este tipo de necesidad. Y lo hemos visto no solo en él, que es un adulto, sino que hemos visto también algunas de tus historias donde también niños y adolescentes con alguna discapacidad física o con alguna condición también están requiriendo de equipos especializados como son estos vehículos con rampa. Así es, y Noticentro Contigo está para ayudarte, para que usted nos llame y nosotros podamos contar su historia y que otras personas aquí en Puerto Rico y obviamente en la diáspora a través de Guapa América aporten su granito de arena. Así que hoy a las 4 de la tarde la historia completa. Muy bien, así que ya lo saben, tienen una cita esta tarde en nuestra edición estelar y sobre todo para conocer la historia completa en Noticentro Contigo y como ustedes, porque sabemos que el pueblo de Puerto Rico tiene un corazón generoso y en especial también todos los amigos que viven fuera de Puerto Rico y que hacen la diferencia allá en Guapa América. Gracias Silvia. Gracias a ti. Así que te esperamos luego por acá. Bienvenida al amanecer.